Mi nombre es Fanny Sánchez, soy usuaria de Capital Salud, me encuentro satisfecha en este momento por el servicio que nos ha brindado, llevo desde sus inicios con Capital y la verdad ha mejorado bastante. A mi hijo le tuvieron que hacer una cirugía de apendicitis y gracias a Capital Salud todo salió muy bien, la atención fue muy oportuna, satisfecha porque también lo trataron muy bien, no demoraron para dar la autorización en la cirugía y los medicamentos fueron entregados satisfactoriamente. Yo soy una paciente pues diabética y también todos mis medicamentos me los entregan al día, ya pocas filas realmente, las autorizaciones ya son más rápidas, contenta, feliz y espero que sigamos avanzando.